Si nosotros decidimos crear un usuario Microsoft, si decidimos crear un usuario Microsoft, y son los mismos pasos, hay que presionar Windows R. Windows R. Escribimos NEC PL WIS. Ahí está. Todavía, al final, les voy a dejar las preguntas, al final todavía, o de aquí, en esta segunda reunión, ya les voy colocando algunas preguntas, ¿ya? Me han entendido mal, les dije que les iba a colocar preguntas, pero todavía al final, o de repente aquí, finalizando esta segunda reunión, ya les voy a colocar algunas preguntas en el Classroom. Lo que estamos haciendo ahorita, vuelvo a repetir, es un usuario, estamos creando usuarios, ¿no? Ya creamos usuarios locales. Espero que lo hayan entendido, o si no, pregunten. Ahorita voy a hacer un usuario Microsoft. Nosotros sabemos que para crear usuarios Microsoft, necesitamos un correo electrónico de Hotmail o de Outlook. Si tú no tienes correo electrónico, pues no vas a poder crear este usuario, ¿ya? El correo lo puedes crear también. Si no tienes, es bueno siempre tener un correo electrónico de Hotmail o de Outlook. El correo electrónico te vas aquí a Internet y colocas ahí, ¿no? Outlook, crear, cuenta, Hotmail o de Outlook. Cualquiera de los dos es lo mismo, ¿no? Así, Outlook. Eso puedes colocar y te va a llevar a esta, ¿no? A esta página de Microsoft, o genera Outlook de uso personal. Haces clic ahí. Y sus micros, por favor. Ya está. Entonces aquí, hay un Outlook que es Corporación, que se paga 499, casi 500 soles, ¿ya? Pero en este caso, tenemos que buscar el Outlook personal. ¿Ya? El Outlook personal. Últimamente aquí el... Este... Microsoft todo está vendiendo ya. Hace tiempo que no creo que un correo. A ver, vamos a buscar, ¿ya? Vamos a colocar simplemente Outlook. A ver. Outlook. Aquí dice, ¿ya? Cuenta Free Make. Ya está. Ahí está. Crear una cuenta, dice, ¿no? Solo que está en inglés también. O vamos a buscar Outlook español. Profesor, yo he creado de Hot Make. Lo has creado ya. Está bien. Sí, es Hot Make. Cualquiera. Es lo mismo que está acá, ¿verdad? Sí, es lo mismo. Acá está también, ¿no? Outlook. O Hot Make es lo mismo. Solo es un dominio diferente, nada más. Pero lo hace la misma empresa. Ya, entonces, ustedes, este, traten de crear esa cuenta en internet, hay que colocar así. Acá dice, ¿no? No tiene ninguna cuenta crear uno. Hay muchas formas de entrar. Son diferentes páginas que te llevan a eso. Y ahí va a abrir un... Te pide el número de teléfono. Colocas tu número de teléfono. A ver, vamos a ver si vamos... Creo que como mi teléfono ya está registrado. Voy a ver si puedo crear otro, ¿ya? Bueno, esto todo está bien restringido. Este es mi número antiguo. Vamos a colapar el número. Vamos a colapar el número. Dice, ya está usando una cuenta de Microsoft. Es necesario iniciar sesión con dicha cuenta. ¿Quién es el correo electrónico? Parece que no es correcto. Comprueba el código país o región. Acá es Perú, pues, ¿no? Vamos a ver. Voy a intentar recuperarlo esto porque hace tiempo... Lo que pasa es que cuando uno ya lo tiene en el celular, ya como que no... no le da mucha importancia y se va olvidando las contraseñas porque está en mi celular, lo tengo abierto. No me llega el código. Escribe el código que hemos enviado al... A ver... 902, 2, 6, 2, 5, 6, 6. Bien, este vuelvo a repetir, ¿ya? Ustedes tienen que buscar así Hotmail o Oulu Los que no tienen, creanse, es fácil crearlo Y entran a la cuenta y ahí crean Bueno, este está en inglés, pero también puede, se lleva a crear, ¿no? Aquí dice crear, acá también dice crear Y te va a llevar a crearte una cuenta, ahí está, te lleva al mismo lugar, ¿no? A ver, yo tengo mi cuenta ya Voy a Hotmail, Oulu, punto com O Oulu, punto es O Hotmail, también puedes crearte Cualquiera de estos son dominios Tú puedes escoger el que tú quieras, es lo mismo ¿Ya? Pues yo voy a crear Oulu, punto com, siguiente Y ya viene acá, ¿no? Creación de una Contraseña, de la forma fácil Voy a crear la contraseña Ya está, siguiente Mi nombre Vamos a poner mi apellido Así que facilito Podemos crear el correo Y acá, ¿no? Seguimos, este Nos pide, ¿no? Los datos El día de tu cumpleaños Siguiente Un rompecabezas, mira, para ver si no Eras robot Siguiente Así es A mí no me salió así Sí, es que es diferentes formas de hacerlo ¿Ya? Es diferentes formas de hacerlo Depende por dónde entras Te lleva Al crear Esta cuenta, ¿no? Ya está, miren, así de sencillito Ya está creado Por acá ha sido más directo Ya está, ¿ven? Está mi correo Creado Entonces, con este correo Con este correo Yo puedo crear un usuario Ya de De Microsoft, ¿no? Por ejemplo, ya vamos a crearlo Bueno, yo voy Window R NECPL WIS Agregar ¿No? Ya saben que es agregar Y acá coloco el correo electrónico Outloop.com Le puse, ¿no? A ver, ¿se acuerdan? Outloop.com Sí Siguiente Va a ver si existe o no existe Bueno, acá lo tengo abierto A ver cuál es Outloop.com Bien, acá dice, ¿no? Agregue un usuario Dile a este usuario Que tendrá que conectarse a internet Para iniciar sesión por primera vez Finalizamos Y listo Ya se agregó Ahora Lo podemos configurar Lo podemos configurar Para que sea administrador O Estándar, ¿no? Te vas a propiedades Pertenece a grupa Y ahí pones Administrador Aceptamos Y aceptamos Bien, a la pregunta que me hicieron Profesor, ¿podemos cambiarle al usuario El nombre? Sí, aquí Por ejemplo, este usuario Que crea su momento Computación Te vas a propiedades Y aquí dice Nombre de usuario Y acá lo puedes cambiar Voy a ponerle, por ejemplo Luis Fernández, ¿no? Por ejemplo Acepto Y ya cambió A Luis Fernández Ya se puede cambiar Ahora, también se pueden eliminar Pero solo los que Los usuarios administradores Pueden hacer todo esto Pueden eliminar Modificarlos Profesor Modificarlos, ¿no? Profesor ¿Sí? A mí me sale así Mira, le voy a mandar La La captura Sí Eh, creanlo por acá Por acá Por este medio Que les dije ¿No? Así coloquen Mire, mire Les mando la La captura Crear cuenta Outlook A ver, voy a ver No, no Ahí De lo que quiero De lo que quiero Cambiar tu usuario Ya está bien Ese de ahí me sale A mí No me sale lo que sale A usted De eso de Normal Es que le has puesto Un solo nombre Puedes cambiarlo ¿Ya? Puedes colocar los dos Acá el van Y acá el apellido Tal vez ¿Ya? ¿Y en descripción, profesor? Una descripción es Mi primo Mi amigo Mi hermano Es un texto adicional Familia, algo así Ajá Exacto Bien Entonces Este Podemos Los usuarios Administradores Pueden eliminar Por ejemplo Con mi usuario Es administrador Voy a eliminar A Luis Fernández Le quitar Si le digo Y lo va a eliminar ¿No? A P Javier No lo puedo eliminar Porque es el usuario Que estoy usando ahorita Pero este es el nuevo Que he creado Hace un momento Con correo electrónico Si ingreso ahorita Se va a cerrar La La Este La conexión Pero en la tercera reunión Voy a entrar con esta cuenta Para que vean La La diferencia Y todo eso ¿No? Bien Entonces Eso nada más Es jóvenes Cuando uno crea Un usuario Microsoft Lo único que tiene que hacer es Colocar el correo Y listo Nada más ¿Ya? Y al momento De que te Que tú ingresas Te va a pedir la contraseña De tu correo ¿No? Y ahí Y también te va a pedir un PIN De repente En vez de usar contraseña Vas a usar un PIN O sea Un código Diferente a la contraseña De tu correo electrónico Bien Entonces Eso es todo Lo que es tema De usuarios Cuando Hay muchas personas Que van a usar La misma PC Es recomendable Crear usuarios Para que se genere Un orden De uso Un orden De uso ¿No? No sea Es que Tal vez Este Esta persona Entra a tu usuario Y mueve tus programas Mueve aquí Mueve allá O cambia algo Entonces O puede malaurar Eso te va a molestar Entonces Para evitar eso Creas un usuario Local O con correo electrónico Pero lo dejas estándar Para que no pueda modificar nada ¿No? Y tú puedas ver Los administradores Los administradores Pueden ver Todos los archivos De los usuarios Estándar también Bien Vamos ahora A otro punto Con eso Ya hemos finalizado Podemos hablar Mucho más De ejecutar Pero creo que Ya lo suficiente Vamos avanzando Con otros temas ¿No? Profesor ¿Sí? Profesor Mi computadora Tiene usuario Pero no tiene contraseña ¿Cómo hago para ponerle contraseña? Ya Acá mira Yo soy la administradora ¿Quieres ponerle contraseña? Ya Te vas acá Inicio Entras a tu usuario Aquí no Por ejemplo Este es mi usuario Y acá dice Cambiar configuración De la cuenta Esta es la forma Más fácil De entrar ¿No? Vuelvo a repetir Te vas a inicio Haces click al muñequito Que es el usuario Cambiar la configuración De la cuenta Y aquí En este En esta configuración De la cuenta Puedes inclusive Colocarle la foto Acá está Para colocar la foto ¿Verdad? Y aquí abajo Podemos este Aquí Opciones de inicio De sesión Dicen Miren Y ahí Ya podemos cambiar El O colocarle Un pin Una clave Una contraseña ¿No? Lo más común Es El pin Que es una clave De cuatro dígitos O la contraseña Que es una Puede ser Todo un texto Completo ¿No? Ahí lo cambias Profesor Pero ahí dice Con la contraseña De la cuenta ¿Cómo la contraseña De la cuenta? ¿Dónde? ¿Dónde dice contraseña? Acá No, acá Ahí Iniciar sesión Con la contraseña De la cuenta O sea Mi cuenta De correo electrónico No, no, no Si tú lo has hecho Con correo electrónico Tu cuenta Es correo electrónico No, no Creo que es local Nada más Ya, entonces No te va a pedir nada No solamente le pones ahí Contraseña Cambiar Y ahí Ah, y ahí solamente Le escribo la contraseña Y ves, claro Como mi PC Tiene contraseña Me pide la actual O sea Tengo que colocar Mi contraseña ¿No? Por ejemplo Así A ver Voy a colocarla Y ahí ya me va a pedir La nueva contraseña No, no Esa A ver Creo que es esto Ahí está ¿Ven? Y ya Me pide, ¿no? Ya colocar una nueva Y todo eso Ah, ya pronto Gracias Pero se recomienda Mejor para que sea más fácil Un pin Un pin Es más corto El pin se utiliza Cuando tienes Correo electrónico Como usuario Para que no estés Colocando Tu Contraseña De tu correo Entonces Ya le cambias Por un pin Que tiene cuatro dígitos O seis También Bien En el caso Del celular También hay esto Podemos Patrón Tiene contraseña Y también tiene pin El pin Es más cortito ¿No? Una contraseña corta Nada más De dígitos De números Claro Podemos cambiar Ya les dije ¿No? Vuelvo a repetir Rápidamente Te vas a inicio Acá en el usuario Cambiar la configuración De la cuenta Acá sale Para que puedas Cambiar la imagen Y aquí Opciones de inicio De sesión Ya puedes Cambiar la contraseña El rostro De Windows Hello También es bueno Cuando tienes cámara Los celulares También tienen Reconocimiento De rostro No sé Si ustedes Tendrán En su celular Esa aplicación Que viene ¿No? Con el Android En vez de huella Tú puedes colocar El reconocimiento Del rostro Solamente Con mirar El celular Se desbloquea Bien jóvenes Entonces Ahí hemos terminado Como les decía Ejecutar Tiene muchas más herramientas Más comandos Pero Suficiente ahí Ya están ustedes En ustedes también Investigar De repente Si quieren aprender Algo más De esto de ejecutar Vamos a ver El tema de Las carpetas ¿No? Que todavía no hemos visto El tema de los archivos Las carpetas Es algo sencillo Vamos a anotar ahí Las carpetas Las carpetas Son ventanas Para guardar Los archivos De forma ordenada La carpeta Es como un folder ¿No? Es como una mochila Como un folder Como una cartera Como un cajón Donde tú guardas Tus accesorios O tus documentos Depende De cómo es el usuario Si el usuario Es totalmente Desordenado ¿Qué significa Totalmente desordenado? Que tenga acá Todo en su escritorio A veces Yo he ido A ver Computadoras Así A instalar O a dar Un mantenimiento A reparar Y veo que su Escritorio Está lleno Totalmente Desordenado ¿Ya? Entonces Para que no esté Así totalmente Desordenado Nosotros tenemos Que crear carpetas Por ejemplo ¿No? Yo acá tengo Mi escritorio Varias carpetas Que no necesito Que estén aquí Ya se está llenando Hay accesos directos Que también No quiero que estén acá Entonces ¿Yo qué hago? Creo una carpeta Para colocar ahí Todos estos archivos Y estén guardados Ahí por mientras Entonces Para eso son Las carpetas Jóvenes Es depende Del usuario No es obligatorio Que tú las creas Es depende De ti Como usuario Si es que quieres Trabajar ordenado O simplemente Trabajar así Desordenado Sin usar carpetas Es como en tu En tu casa A ver En tu habitación ¿Por qué te compras Un ropero? Para que puedas Colocar tu ropa Y no se vea tirada Por cualquier lugar ¿No? Y eso genera Un desorden Entonces ¿Qué hace uno? Se compra un ropero Grande, mediano Depende de la cantidad De ropas Una zapatera ¿No? Unos colgadores Entonces ¿Para qué? Para ir colocando ahí Y ordenar Y se vea ordenado Igual En Windows ¿Para qué se crean Las carpetas? Para poder colocar ahí Los archivos Y se vean ordenados Los guardes Ordenadamente Las carpetas Se pueden crear En cualquier lugar Que te permita Windows crear ¿No? Entonces Para crear Se pueden hacer Los siguientes pasos Depende de donde estés Vamos a crear aquí En el escritorio Algunos Después vamos a Explorar otros archivos Y ahí también Vamos a crear algunos ¿No? A ver Vamos a colocar ahí Crear carpetas En el escritorio Primer paso Clí derecho Sobre el escritorio Segundo paso Clíe Carpeta Nuevo es Primero nuevo ¿Ya? Me estoy adelantando Y luego el tercero Ya es Clíe en carpeta Clíe en carpeta Ahí está Con el teclado Si no me equivoco Es control Más shift ¿Ya? Más shift Más n Es como el teclado Ahorita lo voy a comprobar Control shift n Es crear una carpeta En cualquier lugar Estos pasos De crear en el escritorio También nos sirve Para crearlo En el explorador De archivos Después te lo voy a demostrar Y este comando Es para todos los lugares Donde puedas crear Carpeta Los puedes crear Con este método Abreviado Control shift n A ver Vamos a comprobarlo ¿Ya? Tomen nota Bien, vamos a hacerlo Entonces Crear carpetas Clíe derecho Sobre el escritorio Nuevo Carpeta Nada más Así de facilito Clíe derecho Sobre el escritorio Nuevo Carpeta ¿No? Y Acá voy a colocarle Como nombre Escritorio Ahí está ¿No? Ya está Vuelvo a repetir Jóvenes Eh Clíe derecho Sobre el escritorio Nuevo Carpeta Y ahí Sin necesidad De que tú le hagas Clíe Y nada de eso Escribes Directamente Escritorio Le voy a dar Le puedes colocar Cualquier nombre Ya está ¿No? Como les estaba comentando ¿No? Miren por ejemplo Mi escritorio Está un poco desordenado Entonces he creado Una carpetita Y ahí en esa carpeta Voy a meter Todo lo que no quiero Que esté aquí En mi escritorio Se vea más despejado ¿No? Porque me estresa Ver tanto desorden Entonces comienzo A arrastrar así Y lo suelto A esto se le llama Mover Mover ¿No? Mover de un lugar A otro Antiguamente Se le decía Cortar Bueno hasta ahora Se le dice Cortar también Cortar es Mover ¿No? En Windows Entonces yo agarro Lo arrastro Le hago clic Y lo arrastro Y lo suelto encima Y ya está ¿No? Así ve Todo esto Por ejemplo Yo quiero que esté No lo estoy eliminando Simplemente Los estoy llevando A una carpeta Porque por aquí Me están Ocupando Mucho espacio Me están desordenando Acá Entonces yo lo puedo mover De esta manera A ver Ahí está ¿No? Acá también hay una carpeta Por acá hay otra carpeta Por acá hay otra carpeta Aunque esta carpetita Voy a dejarlo ahí Porque estoy trabajando Este sí lo puedo mover Esto también Esto también ¿Ven? Ya tengo Miren Un orden O más despejado Mi escritorio Mi derecho Lo voy a ordenar ¿No se acuerdan de esto? Mi derecho Sobre el escritorio Voy a ordenar Mis iconos Ordenar por Tipo de elemento ¿No? Eso hemos hecho Al principio Y ya está ¿Viste? Vamos a Finalizamos Ahí está Ahora sí Bien Y ahí miren De esa manera He ordenado Entonces las carpetas Es para eso Jóvenes Es para poder Ordenar mis archivos Guardar mis archivos De forma ordenada ¿No? Esa es una manera Ahora Si es que a mí No me da la gana También no los ordeno Los dejo como están Entonces para eso Son las carpetas A ver Vamos practicando Algunas carpetas más Clic derecho Nuevo Carpeta Se va a llamar Archivos ¿Qué no te sale? ¿Las carpetas? Ajá No puedo A ver Si es tan sencillo A ver Clic derecho Sobre el escritorio No debe chocar nada Ajá Sí Igualito Nuevo Y ahí debe Aparecer Tarpeta Aparece O en 8.1 No se puede Sí Normal En el escritorio En todos los windows Aparece Se puede hacer Pero no me sale A mí Es para todos Miren Voy a abrir Mi 8.1 Acá Y van a ver Y van a ver Que se va a poder Abrir normal A ver Este es mi Windows 8.1 En virtual Para que vean ¿No? Bien Va a ir cargando Va a ir cargando Ahí va a prender Mi 8.1 Que vaya cargando Y voy insistiendo Acá Clic derecho Sobre el escritorio Nuevo Carpeta Y ahí escribes Voy a colocarle Por ejemplo Trabajos Así ¿No? Ya está Ahí está Lo puedo mover Y ir ordenando ¿No? A ver Nuevamente Clic derecho Nuevo Carpeta Voy a colocarle Y música De repente Tengo mi música Y ahí lo quiero Guardar Para que esté ordenado ¿No? Clic derecho Nuevo Carpeta Voy a colocarle Descargas Por ejemplo ¿Sí? Yo lo hice con el teclado Y también me salió Pero en mi computadora No dice Chif Dice Mayus Sí Chif es Mayus ¿Ya? Pero si me salió Con el teclado También En los teclados Nuevos O modernos Viene con Mayus En los teclados Estándares Viene con la flechita Y se llama Chif ¿Ya? El Mayus Y el Chif Es lo mismo Pero no confundamos Con Block Mayus Block Mayus Si es otra tecla Que está más arriba Vamos a hacerlo Con el teclado Si te salió ¿No? A ver Control Shift N Ahí está ¿Ven? Por acá está Voy a colocarle ahí Por ejemplo Videos Ya está ¿No? Se hace clic por fuera Y ya tengo mi carpeta Eh A la pregunta De sus compañeras Miren Y acá está Mi 8.1 Ya Este es mi Windows 8.1 Ahí está ¿Ven? Este es el 8.1 Ahora voy a crear Voy a cambiar De fondo Porque se Eh Ahora Ahora sí Miren Igualito se hace Clic derecho Nuevo Carpeta ¿Ven? Aquí está Clic derecho Nuevo Carpeta Y escribimos ahí Películas Por ejemplo Y ahí está Es lo mismo Jóvenes ¿Ven? Clic derecho Nuevo Carpeta Música Ya está Clic derecho Nuevo Carpeta Documentos Con el teclado También es la misma Combinación de teclas Ahorita estoy en mi Windows 8.1 Para la combinación De teclas Eh Control Shift N Ahí está ¿Ven? Solo que se ha ido Por acá lejos N Control Shift N Vamos a buscar Un teclado Para explicarles el Shift El Shift se llama Mayus También en algunos Teclados Ah Ayer encontré Mayus Ajá Mayus Pero no es Block Mayus Ah no No entonces Era Block Mayus Block Mayus No es Es Mayus Que está más abajo A ver A ver acá Este es una Un teclado Mire Y viene con Shift Pero van a encontrar Con Mayus Que ya he visto Una vez pasada He comprado teclados Y vienen con Con Mayus Ahí está Este es Control Esta es la tecla Control Ajá Acá arriba está Shift Con la flechita Pero en algunos Teclados dicen Mayus No el mío Tiene flechita Por eso que no lo veía Ese es un shift La flechita es el shift Ahí, ahí, ahí Y la N Que está acá Ah, sí, sí Me salió Me salió Claro Tiene que salirle La mayoría viene con shift ¿No? Acá tiene Por ejemplo Este dice Mayus Ahí les voy a enseñar Miren Este teclado No se ve muy bien Pero es Mayus Acá está Mayus Mayus Pero es el shift Es lo mismo ¿Ya? Es lo mismo Tengo mío y flechita nomás No dice Mayus Cuando viene con flechita Es shift Miren jóvenes Entonces Ese es el teclado Lo que es la Ahora sí Regresé a mi Windows 10 ¿Ya? Las crearon Unas carpetas La flechita sin nombre Es el shift Ahora Anotemos en nuestros apuntes Formas de cambiar Nombre a una carpeta O archivo Hay muchas formas De hacer esto Y es muy útil Porque a veces Nos equivocamos Y le damos un nombre Mal escrito O en todo caso A veces queremos Cambiarle el nombre A la carpeta O el archivo Para los dos Es lo mismo La primera forma Por ejemplo Es hacer clic derecho Sobre la carpeta Puede ser Sobre el archivo Estos pasos Es igual para los archivos O para las carpetas ¿Ya? Dos Clic derecho ¿Ya? Clic derecho Sobre la carpeta Dos Client Propiedades No, perdón Perdón Clic derecho Sobre la carpeta Luego Client Cambiar nombres ¿Ya? Cambiar nombres En propiedades También se puede Pero Acá hay una opción Más directa Esa es la primera forma Es facilito Clic derecho Sobre la carpeta Y luego le hace Escribir Donde dice Cambiar nombre Y al toque Escribe Si ya lo cambiaste ¿Ya? Vamos a ponerlo En práctica Creen sus carpetas Y practiquen Esto que estamos haciendo Listo Listo jóvenes A ver Voy a hacerlo Entonces yo tengo Mis carpetitas No es necesario Que hagas un montón ¿No? Es depende Como vuelvo a repetir El orden que tú quieras tener ¿No? Lo que necesites Si me preguntas Si hay una Hay un límite De crear carpetas No Puedes crear En forma infinita Todas las carpetas Que quieras A ver Clic derecho Sobre la carpeta Ahí está Salen todas Estas opciones Y acá dice Cambiar nombre Haces clic ahí Y ya Sale sombreadito Para escribir Directamente Voy a colocarle Por ejemplo Mis Trabajos Ya está ¿No? Ya le cambié De nombre Vuelvo a repetir Clic derecho Sobre la carpeta Cambiar nombre Clic en cambiar nombre Vamos a ponerle ahí Files O archivos ¿No? Está en inglés Y así de fácil Jóvenes Clic derecho Sobre la carpeta Cambiar nombre ¿No? Cambiar nombre Ahora Hay otras formas También A ver Otra forma Seleccionar la carpeta ¿Qué cosa significa Seleccionar la carpeta? Hacerle un clic Le haces un clic Dos Presionar La tecla F2 Ahora tú te preguntarás ¿Quién es la tecla F2? Vamos a buscarlo Por acá A ver Acá no estaban acá ¿No? Vamos a dejar un teclado Me pasa de encontrar un bonito teclado No sé si lo guardé No sé si lo encuentro nuevamente por acá Bueno, estoy acá Para descargarlo Se pone un poco lenta la PC Por lo que tengo abierto también acá el Windows 8.1 Profesor Mi F2 Me sirve para En mi laptop Me sirve para aumentar Bajar brillo Y el F3 Para subir brillo Sí, ahorita te explico Cómo lo vas a hacer ¿Verdad? En este caso ¿Cómo usar Las teclas F2? F2 F2 Gracias.